Cadena 30, la televisión más abierta. Desde hace dos días le informamos del hallazgo de restos humanos en el pico de Orizaba. Los cadáveres encontrados serían de montañistas que desaparecieron en 1959. La historia se sigue construyendo y no deja de ser sorprendente. La historia de los cuerpos momificados en el pico de Orizaba gana dramatismo con el correr de las horas y el testimonio de quienes han visto los restos. Los alpinistas que han trepado hasta los 5.000 metros afirman que al parecer los dos hombres murieron abrazados y todo por la posición en que se encuentran los cuerpos. El grupo de rescate delta del municipio de Chalchicomula de Sesma en Puebla dijeron que ya sea lista para la próxima semana una expedición de largo alcance que tiene como misión desenterrar los restos, transportarlos hasta la comunidad más cercana y a partir de ahí serán los expertos los que determinen la identidad y la historia de estos cuerpos. No es uno, son dos cuerpos. Estuvimos haciendo una pequeña excavación pero al meter el piolet por parte de abajo para ver el otro cuerpo salieron algunos gases. Se hizo una chimenea por la parte de abajo para que estuvieran saliendo los gases para que cuando se haga el operativo que se vaya a bajar el cuerpo pues ya no tenga esos malos olores o gases tóxicos. Y de inmediato quienes comparten la aventura de escalar el Citlaltépetl y otras cumbres de nuestro país no descartan que los restos sean de tres montañistas desaparecidos el 2 de noviembre de 1959. El exalpinista Luis Espinoza Ruiz recordó que hace 55 años y 5 meses un grupo de 7 personas, 6 de ellas integrantes de la legión alpina de Puebla, escaló el Citlaltépetl. A mediodía una luz cubrió a cuatro de sus compañeros. Una luz, pero estábamos en la parte alta de la luz, o sea toda esa parte se vino abajo. El guía era el ingeniero Enrique García Romero, Juan Espinoza Camargo era el segundo de esa cordada y Manuel Campos que le decíamos el indio verde porque caminaba muy bien, era pintor. Bueno, esos tres cayeron en la grieta y el cuarto que murió quedó atrapado y fue el que bajamos ese día. Posiblemente puede ser uno de ellos porque han sucedido, desde ahí para acá casi no ha habido accidentes y los que han habido hemos estado bajando los cuerpos. Alberto Rangel, uno de los seis escaladores que encontraron accidentalmente el primer cuerpo, narra que intentaron mantener el hallazgo bajo reserva como parte de una vieja tradición de proteger la imagen del hermano de Montaña y guardarle respeto. Pero dichas intenciones se fueron al traste cuando una foto del cuerpo momificado fue tomada sin autorización y subida a Facebook. La historia de los cuerpos momificados del pico de Orizaba está por escribirse, a la espera de una emisión de rescate que promete ser de película. Con información de Fernando Pérez Corona Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.